La verdad que muy contento de que lo dio nuestro intendente, gobernador de la gestión, le dieron un freezer para vender bebidas, tengo un negocio, fui emprendedor de ya varios años, yo empecé vendiendo pan casero, de ahí fui progresando, de ahí ahora tengo un negocio, vendo cosas de abón también, que vende mi mujer, ollas eléctricas, todas esas cosas, y tengo un negocio. ¿Era importante para el sustento? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo ha visto la política del intendente, el gobierno, de darle la posibilidad de crecimiento a su familia? La verdad que yo fui uno de los primeros que le dieron la casilla, que está en el barrio Sita Molina, tienen dos habitaciones y de ahí fuimos progresando, gracias a Dios, muy buena gestión que hizo nuestro intendente Federico de Mil y acompañado con el gobernador Ricardo Quintero. ¿Llega ese mensaje de que es necesario continuar, como dijeron los que hablaron, con el gobierno nacional que sea también peronista? La verdad que sí, yo soy peronista de corazón, yo le cuento nada también, yo tuve un tío mío que ya falleció, me decía él, me decía él, vos cuando seas grande, quiero que seas hincha de boca y peronista, y así soy peronista de corazón, la verdad que es muy lindo esto, yo soy, me gusta militar también, y apoyo a esta gestión que hace Federico de Virgo, y quiero decirle también que apoyo al presidente Sergio Massa, para que tengamos, sigamos, teniendo un futuro mejor para nuestra yoja querida. Gracias a mí. Muchas gracias.